Debido a los últimos incidentes con resultados de fatales consecuencias, principalmente por cuestión de hechos vehiculares, la Cruz Roja Delegación Zona Sur de Tamaulipas reforzará mediante programas y campañas la cultura de la prevención. Así lo informó el presidente de la Benemérita Institución en el municipio de Tampico, Esteban Fuentes Salazar. Platicó que a pesar que en este año se tienen cifras de atención por accidentes vehiculares similares a las del 2019, durante estos dos primeros meses los descensos han resaltado, aparentemente por cuestión de exceso de velocidad y lamentablemente por conducir bajo los efectos del alcohol. Llama la atención que ahorita hemos tenido pues algunos accidentes con costo de vida, ¿verdad? Obviamente nosotros parte del trabajo que hacemos pues es tratar de prevenir, tratar de orientar a la gente en sus límites de velocidad y demás para no llegar a situaciones de este tipo y principalmente también el que no manejen si es que tomaron alguna cuestión alcohólica. Añadió que en la Cruz Roja Zona Sur se cuenta con personal capacitado pero sobre todo el equipo necesario para poder dar respuesta a las necesidades de atención como lo es las llamadas quijadas de la vida, fundamentales para rescatar personas en unidades para una pronta atención médica de ser necesario. Afortunadamente contamos con el equipo que nos ha permitido dar y principalmente el equipo de rescate que es donde están las quijadas de la vida con los camiones de rescate, que eso pues complementa el servicio de urgencia que estamos dando. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros, Canal 26, Jesús Cabello. Gracias. 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 Gracias.